Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu transistor Y siento las cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba, dale mate al corazón que caramba Dale al poco Martino que caramba, solo se vive una vez Quítate la represión que caramba, suéltate la grabación que caramba Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu transistor Y siento las cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba, dale mate al corazón que caramba Dale al poco Martino que caramba, solo se vive una vez Si estás de la represión que caramba, suéltate la grabación que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor y entiende tu transistor Y siento las cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar y cuéntalo hasta tres One, two, three, caramba, dale mate al corazón que caramba Dale al poco Martino que caramba, solo se vive una vez Si estás de la represión que caramba, suéltate la grabación que caramba Solo se vive una vez Dale mate al corazón que caramba, dale al poco Martino que caramba, solo se vive una vez Si estás de la represión que caramba, suéltate la grabación que caramba Solo se vive una vez Si estás de la represión que caramba, suéltate la grabación 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 que caramba, sué